Se requieren observadores en el Valle de la Urray, estamos diciéndole a la ciudadanía que sea observador electoral, es muy sencillo de ser ciudadano, tener cédula, querer hacerlo de manera voluntaria, ser independiente de los gobiernos y de los partidos políticos y de disponer de cuatro horas de aquí al 30 de octubre para una capacitación y tener por supuesto disponibilidad de tiempo el 30 de octubre.